El sabor de la cumbia ¡Muy nomás! ¡Que se suena! ¡La trompetita! Cuando bailo cundia de mi tierra, de mi linda tierra costeña Para gozar bonito con mi bicia, en su cintura amarro mi cadera Y ven para acá, linda morena, que quiero mirar como mueves la melena Ven para acá, linda morena, que quiero mirar como mueves la melena Negra de mis sueños, quiero ser tu dueño Al calor de la cumbia Y esto es, para Bricia Cruz, con mucho amor Y esto lo dice, mar, latino moreno Pero con ritmo y sabor Desde la unión americana, marcojo el campo Su nombre no voy a repetirlo, porque me vuelve loco al decirlo Pero es que tiene una ajustadera, y la siento como recadera Ay, ven para acá, linda morena, que quiero mirar como mueves la melena Ven para acá, linda morena, que quiero mirar como mueves la melena Negra de mis sueños, negra de mis sueños, quiero ser tu dueño Al calor de la cumbia Música Música Música